¡Suscríbete! Ah, no sé, negra, ¿cómo me ha preguntado eso a mí? Sí, yo soy pueblo, mamita. Ahora estar acá, sentado, tiene que ver con tener puesto algo soñado, pero llevarlo como si estuvieras vestido con tu remera y tu jean. Naturalidad. Naturalidad. Si te tiran cualquier cosa encima, sonreír. Un jean. Mentalizate que tenés un jean. Con risitas de lejos. Si te miran como el culo, también sonreír. No quedarse mirando como una lechuza, importantísima, y tratar de divertirse de verdad. Cuidarse, no decir nada de más. Una guarra basada por ahí. Mira, sonre lo peor.